Lo que pasa es que hay otro elemento importante acá, dentro de los cancilleros, que mezclaban los elementos del paso del cha-cha-cha. Y ahora nos vamos a ver con qué es importante el cha-cha-cha. Imagínense que vamos con un bailar o cha-cha-cha. Entonces al hacer cha-cha-cha, yo hago cinco pasos, cinco, seis, cha.